Hay que haber incitación a actos terroristas y no existe tal cosa. Con esa imagen... Pero ese es el punto que estableció... Quiero tener el honor de saludarlo para que en el futuro... Tengo que ser cuidado porque... Para que en el futuro esto va a ser histórico, cuando estos señores revivan el partido de Sendero Luminoso y comience la destrucción, que quede este como un día histórico en el que el ministro del Interior... Quede como un día histórico que el ministro del Interior empujó a una persona casi invadida con el objeto de impedir que hable. Para eso ha venido. Usted puede hablar lo que quiera. Usted puede hablar lo que quiera porque es el ministro de Ollantumala. Es la derecha. Usted es la derecha. La derecha es antilaboral, antijuvenil. Eso es lo que pasa. Déjenme que yo se lo cago. El señor director de la Dricote quiere hablar. Esto es totalmente necesario. Y aquí no me vengan con que me expongo o el ministro hace. Porque esto es necesario. Tiene que entender la juventud que Sendero Luminoso está tratando de revivir. Y yo tengo la responsabilidad como ministro del Interior de hacerlo conocer. Volvió. Volvió porque ha querido afectar el derecho de expresión de la opinión pública y principalmente del arte.